Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando yo estudiaba, si tenía que estudiar, tenía que coger el libro. Si quería algo nuevo, tenía que irme a la biblioteca. Yo ahora no os voy a explicar cómo, pero yo lo tenía que conseguir este libro, por ejemplo, que se llama Coding Projects in Scratch. ¿Vale? Yo tengo aquí como 226 páginas de tutoriales para aprender. Está en inglés. ¿Creéis que supone para mí algún problema que esté en inglés? No, yo no tengo de eso. Yo no tengo de eso. Ninguno. De hecho, yo os animo a que cuantas más cosas leáis en inglés, mejor. Y cuantas más cosas escuchéis en inglés, mejor. Mejor que reggaetón, música en inglés. ¿Por qué? Porque ya haces el oído. Y si cantas ya, aprendes inglés. La pronunciación ya no te la tienen que enseñar. ¿Lee libros en inglés? Hay libros por nivel en la biblioteca. Nivel 1, nivel 2. Cogéis uno, lo leéis. No está prohibido. Yo siempre digo lo mismo. ¿Me obligas? No, no está prohibido. Lo puedes hacer. Si no lo haces, ya es cosa tuya. ¿Vale? Este es uno. ¿Ok? Yo qué sé. Otro. A ver este cómo está. En español también hay. Por si, yo qué sé. Por si no queréis. En inglés. ¿Vale? Ya está muy bien. Entonces, el que quiera aprender algo ahora, lo puede aprender. Solo se tiene que meter en internet. Ahora tú puedes tener móvil para el Instagram o para aprender. Yo lo tengo para aprender. Está. Mis podcasts para hacer deporte. Mis podcasts del universo que te explican cosas. Estoy aprendiendo. Quiera que no. Tiene su enlace. Te explica. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Lo de la contraseña no lo hicimos, ¿no? No. Vamos a hacer la contraseña. Entonces, yo veo esto. Está el código. Y me lo explican y ya está. No toquéis nada todavía. Que lo voy a hacer yo. Esto tiene dos partes. Primero, hacerlo y luego, os veo bastante perdido en lo que es guardar un archivo. Porque como el móvil lo guarda todo el tirón y sale en la galería, porque lo único que hacéis son fotos, pues ya está. Pero es que no. Es que hay distintos tipos de archivos y hay que saber moverlo y gestionarlo. No quiero el gato. Venga, sí. Vamos a dejar el gato. Una vez. En que sea. Vamos a dejar el gato de fiesta. Venga. Un gato de... Venga. Tenemos la fiesta y... Es una fiesta privada. Y para entrar, tienes que decir una contraseña. Solo el que sabe la palabra puede entrar. ¿Vale? Entonces. Lo de siempre. Eventos. Al hacer clic en... Lo pongo un poquito más grande. Me tiene que preguntar. Fijaros siempre en los colores. ¿Vale? Sensor. Preguntar. Dime la contraseña. Te dice la contraseña. Y ahora. Si lo que te dice. Esto está en sí, si no. Sí. El igual. ¿Dónde está? Suelta ratón y mírame. ¿Dónde está el igual? En operadores, ¿no? Aquí. En operadores. Aquí. Sí. La respuesta. Muy bien. Es igual a... Una cosa que hacía yo en clase era prever lo que iba a hacer el profesor. En matemáticas y eso lo preveía. Y veía para ver si acertaba o no. Si acertaba es que me estaba enterando. Si no, no. Entonces yo no lo iba diciendo en voz alta porque decía el profesor. Me tiraba la tiza pero yo iba pensando. Vale. Ahora va a hacer esto. Ahora va a hacer esto. Ahora va a hacer esto. Vale. Lo ha hecho. Y cuando me equivocaba decía. Ah, vale. No lo ha hecho. Pues así. Pues como le ha dicho. Vale. Pues me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Quiero decir. ¿Quién no se equivoca? Así con pegamento. Grabando, oí yo. Venga. ¿Cuál va a ser la contraseña? De la fiesta. ¿Cómo? ¿Por qué? Luego, capitán. Capitán. Venga. ¿Cuál va a ser la contraseña? Imaginaros. ¿Qué contraseña le pondría a una fiesta de Halloween? Venga. Da igual. Ahora ponéis lo que os dé la gana. ¿Vale? Cráneo rojo. Si la respuesta es igual a cráneo rojo, ¿qué digo? Sí, puede pasar. Pase usted. Y si no, acostumbrar a duplicar, ¿vale? Si no... Ya está. Primera parte. Lo voy a probar. Dime la contraseña. Si pongo... Si digo la contraseña es José. ¿Te puedes callar ya? Yo estoy grabando. José. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Perdona. Dime la contraseña. No sé. No puede pasar. Dime la contraseña. Cráneo rojo. Pase usted. ¿Vale? Primera cosa. Segunda cosa. Guardar. Archivo. Guardar en tu ordenador. Voy a ir muy rápido. Se guarda aquí en descarga. En descarga no lo quiero. Como veo algo en descarga lo borro. De hecho lo van a borrar. Mostrar en carpeta. Se abre la carpeta descarga. Voy a poner esto un poquito más grande, ¿vale? ¿Os he enseñado la lupa o no? ¿Sí? La lupa. ¿Os la he enseñado o no? No. Vale. Pues los ordenadores tienen programas para asistencia a personas con discapacidad. O no le llaman discapacidad. Vamos a llamarle capacidades diferentes. Entonces para la gente que ve poco, como yo por ejemplo. Pues está la lupa. Yo he dado clase a gente de la 11 de informática. ¿Cómo se le da? Pues usando estos programas. Hay gente que ve que está en la 11 no porque sea totalmente invidente, sino porque ve poquito. ¿Vale? Entonces tienen gafas, pero aparte una ayuda como esta le viene muy bien. ¿Ok? Y me viene bien a mí cuando os doy clase. ¿A quién más le ayuda? Ya lo que era totalmente invidente, hay un programa que les lee la pantalla. Entonces yo para enseñarle tuve que cerrar los ojos y ponerme a manejar el ordenador sin ver. Y se aprende. ¿Vale? Él te va diciendo por dónde va. Te va leyendo las páginas. Está muy bien. Botón derecho. Cambiar nombre. ¿Qué nombre le pongo? Pues esto es fiesta, contraseña, guión, el nombre de mi compañero, Ana de Armas y mi nombre, José Luis. ¿Vale? Una vez que lo tenéis, aquí en descarga no puede estar. Le dais a cortar. Os vais a vuestra carpeta que tiene que estar en documento. Que yo tengo la mía aquí. Ana de Armas y José Luis. Si no la tenéis, le dais al botón derecho por ahí, un sitio de este blanco. Le dais a nueva carpeta y le ponéis el nombre. Me meto en Ana de Armas y José Luis. Cuando yo corto algo, lo cojo de un sitio, lo tengo en la mano. Y para sortarlo, le doy a pegar. Y ya estáis. Ya me lo podéis mandar. ¿Ok? Es que los de mi tutoría están mandándome vídeos de cómo lo hacen. Digo, que no me mandes vídeos. ¿Qué haces? Tú me tienes que mandar el archivo. Guardado. No un vídeo. ¿Tenéis? ¡Ciong休 UE! ¡Si! ¡SUS! ¡chan! ¡Ciong! Gracias por ver el video.